A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 5 de mayo. Bienvenidos. Atendiendo las quejas de los presos de los centros carcelarios de Valledupar, la directora regional del INPEC realizó visitas de inspección a la cárcel judicial y la trama CUA. En su visita la directora María Alexandra Forero solicitó cambio en la dirección jurídica de la judicial. El próximo 18 de mayo la empresa Solución Colombia realizará un seminario en el auditorio de Confasesar con el objetivo de capacitar a las personas que deseen conseguir una oportunidad laboral. Solución Colombia es una empresa que presentó unos argumentos en el Congreso de la República y logró demostrar que más de 2 millones de establecimientos comerciales están realizando pagos costosos en el cumplimiento de algunos requisitos de ley. Solución Colombia es una empresa que nace en el departamento del Cesar y llega a Valledupar y su área metropolitana para brindarle oportunidades de trabajo a todos aquellos estudiantes de derecho, de contaduría, técnicos y tecnólogos profesionales en cualquier área administrativa y comercial y hoy nos damos a la tarea de iniciar este proceso en Confasesar este próximo 18 de mayo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ante la JEP, un civil admitió llevar personas al ejército con engaños. Entre ellos se encuentran jóvenes de Bucaramanga, pero también de Aguachica y Gamarra en el departamento del Cesar. Fui la persona que trajo a todos sus seres queridos de varias partes de Colombia Soy culpable, me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Aguachica, de Bucaramanga para entregárselas al ejército nacional para que lo asesinaran. Cerca de 3.000 estudiantes del Colegio José Eugenio Martínez y sus sedes alternas se benefician con la entrega de baterías sanitarias por parte del gobierno del alcalde Melo Castro a esa institución. Y por eso en esta oportunidad, en el plan de infraestructura educativa, el José Eugenio Martínez no se podía quedar atrás. Cada vez que llegaba a un colegio la gente me reclamaba las baterías sanitarias porque los niños no tenían a dónde ir a hacer sus necesidades, porque las niñas se sentían incómodas, porque las niñas cada vez que iban a pedir el baño tenían que ir al baño de los profesores. A la cárcel fue enviado Juan Daniel Maestre Cantillo, señalado de ser el responsable de la muerte de José Gabriel Junieles Blanco, quien fue atacado a puñal el pasado 21 de marzo en el corregimiento de Mariangola en medio de una riña. Pero la pelea no fue en Quique Barra, también aclaro eso, que la pelea no fue allí, la pelea fue en la calle que salió de otra discoteca, que estaba más abajo, que mi hijo no estaba en la pelea, no estaba peleando. Mi hijo salió a rescatar la moto, porque como había un piedrero, todas las motos le dieron piedra, que a la vista está ahí, hay un poco moto en mi gada, de las que estaban estacionadas ahí. ¡Gracias!